Somos Bonita Radio, síguenos en youtube.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio, y en twitter, bonita-radio, en línea con un grupo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBTT. Mitos, realidades, tabúes, invitados, entrevistas dirigidas a ti. Ahora por Bonita Radio. Bienvenidos, buenas noches. Bienvenidos a Retorcidos, un programa dirigido a nuestra comunidad. Nuevamente aquí estamos con Tatiana, Sandy y Valerie, que vamos a estar hablando en nuestro programa estatal sobre los proyectos de ley aprobados y lo que están por aprobarse desde la perspectiva trans. Y vamos a discutir varios aspectos desde diferentes puntos de vista, pues para ver cómo seguimos enriqueciéndonos. Así que, bienvenida, buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. Tatiana, cuéntanos, ¿qué nos tienes para nosotros esta tarde? Bueno, buenas tardes. Estamos aquí, ya saben, la Bottle Freightown Foundation, como siempre, muy gustosamente aquí en Bonita Radio con Sandy y Valerie. Ellas todos van a estar hablando sobre los proyectos que se han aprobado y los que están por aprobarse en la comunidad LGBTT y el impacto que han tenido. Vamos a comenzar con Valerie, que nos va a hablar del proyecto aprobado, que ella ya tiene conocimiento de cuál es. Que ese es el 238. Exactamente. El 238. Exactamente. Nada, lo que podemos comenzar hablando para así dejar saber es que en parte estamos, diría John, porque como dice mucha gente, nosotros no nos representamos a nadie, nosotros no nos representamos a nosotros mismos, sino a veces somos unas voces más allá, que llegan un poquito más lejos y que eso no lleva al nivel de poder representar a alguien en un momento. Pero yo sí puedo destacar sobre este proyecto y estas leyes es que sí han sido buenas en algún sentido, pero yo creo que nos faltó más. Y cuando nos falta más. Antes de que me sigas hablando desde tu punto de vista, de tu opinión, abundanos un poquito sobre el 238, el proyecto de ley, porque nosotros sabemos, nosotras aquí sabemos, pero quizás alguien que esté escuchando no sabe de qué proyecto estamos hablando. Sabemos nosotros que es el de la discriminación y todo lo demás. Claro. Que fue un proyecto que tuvimos mucho apoyo de toda la comunidad, tanto heterosexual como homosexual, donde se vieron mucha marcha, mucha participación, una lucha ardua. Exacto. Sí. Y yo diría que parte fundamental de este proyecto, que quizás no se menciona mucho, es que la participación de las ponencias que tuvieron mis compañeras transexuales en su momento, dando a ver lo que realmente acontecía y por qué se engrandece esta ley. Y estamos hablando de una ley que provee una serie de cosas en el área laboral, pero si venimos a ver, en mi opinión, estoy un poco inconforme. Inconforme porque tengo aquí mi compañera que va a debatir quizás conmigo, pero yo creo en que cuando tú puedes hacer algo, lo haces por completo. No lo haces a medias. ¿Y por qué no lo haces a medias? Porque siempre que tienes el apoyo completo y los votos completos y cuentas con el partido que está ahí dominando, yo creo que no debió haber ningún tipo de enmiendas. Y debió aprobarse la ley al completo, porque o somos por igual. Yo me siento que con estas leyes, a pesar de que estamos echando hacia adelante un paso, como quiera no lo estamos siendo como vistas como todo el mundo. ¿Por qué? Porque no está clara como la de todos los demás. Ese proyecto no está claro, en verdad, porque se hicieron enmiendas por el partido PNP, si no, no podía pasar. Eso hay que hablarlo claro. El proyecto era de Ramón Luis y era un proyecto completo que incluso no incluía la palabra tete. Tuvimos que nosotras meternos a dormir, a pelear, a ser cabildeo, a quedarnos ahí hasta las 12 o una de la madrugada para que nos vieran de que no solamente se iban a cumplir con las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y etcétera, sino que se pusieran las tetes. Todas las oponencias decían que no querían ver un padre a un maestro que fuera hoy un maestro y que mañana fuera una maestra. Todo era esa discriminación sobre las transexuales, que las transexuales no podemos ser profesionales. Pero claro está que este proyecto solamente te acobija siempre y cuando sea utilizado fondos federales. O sea, que si en este caso tú no estás bajo esas premisas donde hayan fondos federales, donde tú dependas gubernamentalmente, quiere decir que esta ley no funciona. Sí, porque si tú estás en una compañía privada, no va a funcionar porque diferentes personas, pues para eso son compañías privadas, tienen diferentes reglas. Pero especialmente bajo gobiernos estamos protegidos. Bajo vivienda federal estamos protegidos. Bajo sección 8 estamos protegidos. Antes una persona pedía vivienda como homosexual y era bien difícil. Yo trabajé en el área de vivienda y ahora especialmente una persona homosexual que trabaja, ellos muy bien saben que trabajan, le dan apartamento rápidamente. ¿Por qué? Porque quieren ver un mejoramiento en esas viviendas. Y sabemos que las personas homosexuales en Puerto Rico nos gusta por lo menos embellecer donde vivimos. No importa lo poco o lo menos que tengamos, pero nos gusta embellecer. Y en esa área pues es buena, es buena. Tenemos que pelear todos los días. Para recoger un poquito, el proyecto de ley era el que se establecía el no discrimen en área de vivienda cuando se fuera a solicitar empleo o vivienda, tanto para toda la comunidad. Y es bien interesante porque siempre partimos de la premisa que cuando hablamos de homosexuales y gay se incluye toda la comunidad y perdemos de perspectiva que también hay una comunidad que es minoría pero también es parte de nuestra comunidad. Y quizás ese fue uno de los detalles cuando se establece, se empieza a trabajar con este proyecto que no se incluía el TT. Y gracias a ustedes, gracias a todo el mundo, todo el mundo decía, si esas dos letras no están, este proyecto no lo queremos. No lo queremos porque no somos completos. Si no se incluye toda persona, no, este proyecto no iba a servir. Entonces, es un paso hacia adelante. Fueron en los 30 días de un gobierno entrar. Tenemos que ser realistas. No fueron... ¿A quién fue bajo presión, Sandy? No fue bajo presión, pero fue una promesa que se hizo que a los 90 días se tenía que hacer algo. Yo estuve trabajando en esas campañas. Se metió sobre todo el mundo. Ahí se metieron senadores, ahí se metieron todo el mundo. Y esto es una opinión muy personal y es mía. Dibet Díaz, vaya la aclaración. Yo pienso que en estos tipos de proyectos, cuando estamos hablando de derechos, tenemos que dejar los colores. Lamentablemente, nuestra política es partidista y es bien difícil, pero es cuestión de derechos, no es cuestión de colores. Puerto Rico ya no tiene colores. Puerto Rico, pero dentro del Capitolio, lamentablemente, hay colores muy poderosos. Y es una observación que debemos de empezar a cambiar eso. Mira la jueza que acaban de nombrar. Si no se llega a pelear, a cabildear esa jueza con todo, exacto, para ser nombrada, esa jueza. Con todas las capacidades, porque no iba a ser nombrada. Todo el partido PNP se opuso y lamentablemente sí, yo soy, y ella es PNP, mi compañera de TTM. Somos todos diversas, pero es la verdad. Es lo que pasa. Quiero una opinión, o sea, personal también. Lo que pasa es que es lo que tú dices, allá adentro los colores son los que dominan. Allá adentro, si el partido que está ahora mismo actual en el poder, el otro se va a ir en contra para que no le aprueben nada. Igual, al contrario, si fueran los PNP, el popular se va a ir en contra y no van a votar a favor de nada de lo que tú opongas, porque es por partido con colores. Eso pasa cada rato. Eso también tenemos que reconocer en Puerto Rico. Yo creo que no importa el color que tú pesteñezca, nosotros debemos plantearle a que nosotros creamos de cualquier partido cuál es su plataforma, qué busca, qué tiene para la comunidad completa. Nosotros no podemos seguir opinando de colores y colores si tú no estudias tu candidato, si tú no estudias tu senador, si tú no estudias qué tú tienes para mí, sea del partido que sea, sea del partido tenemos que estudiar nuestros candidatos. En Puerto Rico, nadie se pone de la comunidad de nosotros, muchas personas pierden el tiempo en criticar y no buscan, ok, me gusta esta persona, ¿qué le puedo preguntar? ¿Qué le ofrece la comunidad LGBT? ¿Qué él busca? Lo que pasa es que en el momento en que cada candidato que quieren escoger, todos ellos te van a ofrecer el cielo si pudiesen dártelo. Pero realmente cuando llegan en su poder, yo no estoy a favor de ninguno. Cuando llegan en su poder, ellos hacen lo que quizás le da la gana. Porque realmente sabes que tu alcaldesa de San Juan nos ha ofrecido algunas cosas, quizás sí ha cumplido, quizás no. Cada vez que caminamos, ella está frente y habla y sí ofrece darnos cosas y sabes que hemos ido y todavía estamos esperando por un local. Yo te entiendo y entiendo muchas de esas partes, pero lo que pasa es que aquí nosotros tenemos 16 meses. Nosotros no podemos hacer milagro, una varita de mágica. Ahora mismito fueron 16 años perdidos que Puerto Rico perdió. ¿Cuánta legislatura hubo para la comunidad LGBT? ¿Cuántos proyectos fueron firmados en 16 años? Fuimos completamente olvidados. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. Tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre esto de las varitas mágicas que a veces pretendemos nosotros como pueblo, que nuestros gobiernos cambien unas cosas. Y olvidamos y perdemos de perspectiva que no necesariamente depende de una persona. Depende de un Senado, una Cámara, un pueblo que aporte, de un pueblo que apoye. Pero regresamos a retorcidos en segundos. Ok. De letras, todos los jueves. A las seis de la tarde usted tiene una cita con el mundo de la literatura. Por aquí, por Bonita Radio. Con Dinora Marzán y Emilio del Carré. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las cinco de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Regresamos a retorcidos y aquí estábamos hablando sobre las varitas mágicas que a veces esperamos que nuestros gobiernos tengan y pues estas promesas de campaña que a veces pensamos que porque son promesas de campaña se tienen que dar y olvidamos que las promesas, pues no todas las promesas aún nosotros dentro de nuestros hogares y nuestras familias hacemos, no siempre se dan. No podemos perder de perspectiva nuestro momento histórico y todas las circunstancias que nos rodean. Antes de nosotros tomar unas decisiones y emitir unos juicios, ¿no? Y ella estaba aquí comentándonos sobre las varitas mágicas y lo que debemos de ser un poquito más realistas. Sí, en verdad. Tenemos que nosotros como pueblo algunas veces queremos cosas materiales y algunas veces esto es una lucha que necesitamos manos. Necesitamos manos familiares, necesitamos manos de amigos, necesitamos manos de estudiantes, necesitamos manos de los mismos que nos dan clase, de maestro, del vecino. No dicen que somos los mejores amigos, los mejores. Esto y cuando estamos en una lucha lo que vemos somos lo que en realidad siempre estamos. No, necesitamos de todo el pueblo. Yo prefiero que un senador, un alcalde, un gobierno a mí me firme un proyecto que proteja a toda la comunidad. Antes que me diga a mí, te voy a dar cinco mil dólares para tú comprar una camisa, para un equipo, para un proyecto, porque yo no necesito eso. ¿Cuántos fondos federales? Siempre los voy a decir y me van a caer encima. ¿Cuántos fondos federales aquí en Puerto Rico no se ha gastado en prevención? Sí, es muy bueno. Pero hasta que no llevemos las prevenciones dentro de las escuelas donde se están produciendo los primeros actos sexuales entre ellos. Nosotros no vamos a correr como pueblo. Esas son las varitas mágicas. Quieren bajar la prevención de enfermedades, quieren hacer muchas cosas. Pero tenemos que educar. Necesitamos proyectos. Llevamos 16 meses haciendo proyectos que en 16 años no venían. No venían. Aquí nadie me puede venir a decir. Y Sandy, pero entonces, esos 16 años, ¿quiénes estaban gobernando? ¿Quiénes estaban? Estaban, aquí los proyectos se hacen entre Cámara y Senado. Pero ¿quiénes? Pero Sandy, contéstame. Pero no. Pero no. Pero entonces, cuando el Partido Popular Democrático, que no, porque el PNP no estuvo 16 años ahora. Cuando el Partido Popular Democrático estuvo en el poder, ¿dónde estaba ese partido tuyo también? Sí, yo no hablo. No, no, no. Yo no hablo de los gobiernos porque los gobiernos no están para hacer. Porque no venimos de ahora a 16 años. Estamos hablando de que aquí hay un gobierno desde muchos años atrás. Ahora, mi mito, ahora mi mito, Obama, Obama le está pidiendo a Cámara y al Senado que hagan proyectos. El gobernador no está para hacer firmas. No está para hacer esas firmas. Se está haciendo que se haga demócratamente. Para eso nosotros tenemos representantes. Que se hagan esos proyectos abajo, que se vayan a vista, que se vean cuál es el pro y cuál es el contra. El gobernador no puede firmar cosas así a lo loco. Sea el gobernador PNP, Pipiolo, Popular, el que venga. Para eso están nuestros senadores. Y el problema más grande en Puerto Rico es que nosotros no elegimos nuestros senadores y legisladores como tienen que ser. Ahora mi mito, hubieron unas primarias PNP para escoger quién ha dicho que tiene un proyecto sobre la comunidad LGBT de todas esas personas que se postularon. Ninguno. Ninguno. Todo el Partido Popular, desde el primer momento, y tenemos que reconocerlo, que está a favor, a favor, oponiéndose a las grandes iglesias de Puerto Rico. Que eso es una cosa que en esos dos proyectos, ¿cuántas personas se metieron allí al frente del Capitolio? 230 mil personas en contra de dos proyectos. Y cuando venga la 437, ¿qué va a pasar? Cuando venga la adopción, cuando venga el matrimonio de pareja del mismo sexo, o cuando venga el matrimonio igualitario que venga a Puerto Rico, ¿qué va a pasar? Pero yo te pregunto, ¿por qué si ellos son los que dominan en el poder? Tú me respondiste ahorita, ¿por qué tú le echas la culpa al Partido Nuevo Progresista de haber enmendado una ley cuando tú estás en el poder? Porque todavía no me han traído ningún proyecto, y los proyectos que se están, los poquitos proyectos que tenemos, porque son poquitos, son tres, fueron tres, ley 54, 488 y la 437, que es la adopción. Oye, se oponen a todo. Por eso, pero entonces no me respondiste lo que yo quería escuchar. Porque cuando tú estás en el poder y cuentas con todos los votos necesarios, no había el por qué tener que hacer una enmienda, porque ya tú sabías que con enmienda o sin enmiendas, ellos iban a votar en contra. Pero esa enmienda que se formaron, gracias a esa enmienda que los pidieron los PNPs, dos o tres PNPs, votaron a favor de ese 488, porque si no ponían esas enmiendas no había ningún partido. ¿Dónde el primer filtro, cuál es? De los proyectos de ley. Una vez lo filma, ¿quién? El Senado. El Senado. Va a Cámara. Va a Cámara. Y lamentablemente, el problema es que aún son proyectos que van a romper con muchos esquemas. Exacto. Nuestro país todavía, lamentablemente, es muy conservador. Y es por todo porque las personas quieren escuchar lo que quieren escuchar. Tenemos que decir la verdad. Hay muchas personas de tantos PNPs como populares, que son muy conservadores y tienen mucho temor, temen que nos puedan, vuelvan a ser reelegidos. Exacto. Lo mismo que está pasando ahora. Lamentablemente, hay proyectos de ley que pasan en el Senado, pero se nos guindan, por decirlo así, o lamentablemente no pasan completo, porque si pasan es con enmienda, porque tienen mucha presión. Exacto. Y hay una población muy conservadora, no necesariamente PNP o Popular, lamentablemente, hay una, hay una, es educar más que nada al pueblo. Mayormente la presión en la iglesia. Sí. Es todo esto. Lo que también es que la iglesia pide muchas ayudas, en el sentido de que ellos cuando vienen a cabildear, ellos piden muchas ayudas, y por eso yo les ruego a toda persona que sea de esta comunidad, nosotros no podemos en esta lucha solo. Nosotros tenemos que sacar a nuestros padres, a nuestros tías, a nuestros hermanos, a nuestros todos, a nuestros vecinos, a nuestros todos. Nosotros no podemos seguir haciendo esta lucha solo. Miren en Estados Unidos, todo el mundo sale con sus hijos, con todo el mundo. Entonces, yo no puedo creer que el día de la parada en Cabo Rojo se metan 40 mil personas y el día de cabildear no se metan ni mil personas. Entonces, no podemos ser ciegos. Estamos nosotros mal, nosotros estamos peleando por todos. Las personas estrellas se meten con nosotros a pelear por nuestros proyectos. Es muy importante. Importantísimo. Sin ellos no hubiéramos sido los universitarios. Cuando se bajaron con nosotros allí por semanas, cuando iban a los canales a darle información correcta porque querían dar otra información que no es la correcta. Entonces, cuando las personas ven eso, que no es solamente la comunidad la que está llevando el mensaje, sino son madres, abuelos. Un mensaje de derechos. Claro, de equidad. Todos somos iguales. ¿Por qué no? Son proyectos que no se van a afectar en ninguna cosa si no es el momento de abrir otras puertas. Ya estamos en 2014. Nosotros no podemos seguir así. Nosotros no podemos seguir como pueblo echándole la culpa a diferentes gobiernos cuando nosotros como pueblo seguimos callados. Es cierto, Tandy. En esa parte te doy la razón. En vez de estar peleando por partido, tenemos que tirarnos todos, como tú dices, a la calle. A la calle, a pedirle al vecino. Tirarnos a cabildear, tirarnos a seguir luchando y a seguir peleando. Cuéntame conmigo, por favor. Porque si fuese un pari que pusieran allí al frente del Capitolio, la parada que iban a ir todos. Todos. Entonces, yo no puedo creer. Este es el tiempo. Estamos ahora en una temporada que vamos a empezar en agosto. Es una lucha muy grande. Y se va a completar 18 meses. Entonces, nosotros tenemos que completar los proyectos que nosotros como comunidad teníamos proyectados en estos cuatro años. Nosotros no nos podemos caer. Y estamos muy dormidos después de la parada y después de muchas cosas. Y que la economía, la economía siempre va a estar sube y baja y sube y baja. Por favor. Pero tenemos que pelear por los proyectos. Ahora mismito, el proyecto más importante que viene es el 437. Sin ese proyecto, aquí no vamos a avanzar. Piense toda persona cuántas personas o niños o jóvenes están esperando por una familia. Si ahora mismito todas las iglesias fueran a adoptar una persona en el departamento de la familia, nosotros fuéramos la tasa más baja de niños con adopción en Puerto Rico o en todo Estados Unidos. Ningún religioso va allí a buscar a personas a adoptar. Pero se quieren a poner a que la comunidad LGBT nos adoptemos. Entonces, nosotros como personas no podemos permitir que nosotros como pueblo sigamos retrociendo. Nosotros tenemos que levantarnos y seguir hacia adelante. Y es el momento. Ahora en agosto y en septiembre es el momento. ¿Van a empezar a cabildear en agosto? ¿Para el proyecto de ley 437? ¿Ok? Y hay otro proyecto. Bueno, no es un proyecto, es una demanda que se hizo en la Corte Suprema que lo hicieron las dos abogadas. Ok. Que ese yo estoy súper segura que se va a pasar. Pero hasta que no se haga noticias, esa es la Corte Suprema. So, eso no tiene que ver en la Corte aquí. So, tenemos que primero pelear por el 437. Pero nos va a afectar, nos va a caer agüita de allá. Nos va a caer, nos va a caer. Nos va a caer. Yo creo que aquí van a tener que pasar la misma ley. Yo pienso que es bien importante. Sí es bueno a nivel histórico para nuestra comunidad que nosotros hemos logrado, hemos avanzado. Nos hemos, nos han visto más. Hemos salido más. Yo pienso que eso es un adelanto. Sí. Donde la gente ha visto que la comunidad LGBTT tiene un apoyo de la comunidad heterosexual. Completa. Que no necesariamente somos nosotros solos batallando. Nosotros, batallando. Yo pienso que eso es algo bien importante. Cuando salen todos estos estudiantes y grupos de la universidad, de los colegios de abogados, de los colegios de trabajo social, apoyando. Personas jóvenes. A pesar de que sabemos que aún en nuestros colegios de trabajo social, psicólogos, abogados, médicos, todavía hay un poco de prejuicio y mala información. Está mal informado. Eso otra cosa. Pero eso no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Yo pienso que el secreto está, como tú dijiste, en la educación a nuestros niños. Es bien importante. Que no ha sido fácil porque los proyectos que se han dirigido a la educación no... No quieren pasar. Es como un miedo. Es un tabú. Sí, los proyectos a la educación es algo tan sencillo como el cuento de María Chusema. Carlos Feliz. Fue... Carlos. Carlos Feliz. Fue una crítica y la acusaron de ser de mil cosas. O sea, algo tan elemental como un cuento. Cuando hay miles de cuentos que debemos de hacerle a nuestros hijos. Y ellos no nos hacen daño a nosotros. ¿Tú sabes quién le hacen daño? A los mismos niños que están retrocediendo mentalmente. Porque si tú no lo dejas desarrollar, coger sus propias decisiones desde pequeño, buscar información, si quieren ser científicos, si quieren hacer cuanta cosa, no lo estás dejando desarrollar esa mente inocente. Esa persona por escuchar una información no va a obtener absolutamente... Que dicho sea de paso, los niños nacen sin prejuicios. Exacto. Ellos van... Los prejuicios se los vamos a ir inculcando. Los prejuicios y los temores se los vamos enseñando a nosotros. Y otra cosa que le quiero decir a... Yo había escuchado que en San Juan, pues, Carmen Yulín iba a hacer un hospital o algo así para creer que a las transexuales. Yo le pido a ella, ella es muy nice, ella es muy nice, ella me conoce, que busque información, que se acerque donde nosotras. Yo sé que ella pidió un llamado, yo sé que quizás sea ese llamado que ella quiere que nosotros aparezcamos por allá. Pero tiene que buscar información antes de invertir. Porque hay muchas necesidades que las transexuales necesitan, pero necesitan ser escuchadas por las mismas transexuales. Lo que pasa es que tú no puedes realizar algo. Tú no puedes realizar algo, y eso está más que comprobado, sin la orientación y tener al lado ese tipo de personas. Porque tú no puedes pensar en hacer una clínica de salud trans con una persona gay o homosexual diciéndote cómo dirigirla. Hablando con los que no hablan. Tú tienes que hablar con las que son. Y en el punto de las que son, ella sabe que siempre hemos estado ahí. Ella sabe que le voy a seguir tirando y vigilando sus pasos. Porque a mí me parece que una persona debe ser clara, justa y hablar como es. Y yo se lo digo aquí, frente a mi amiga y frente al que sea. A ella le falta mucho, no solamente es caminar y tirar una bandera desde la Casa Alcaldía. Pero hay que reconocer. Es trabajar con las personas que tienen que trabajar. Porque ¿dónde está mi amiga hoy en día que caminó y le buscó votos como loca? O sea, ¿dónde está trabajando que no la tiene trabajando con ella? Pero sí tiene gente del equipo gay trabajando con ella. Pero no tiene una trans trabajando con ella y no hay excusas. No hay excusas. Como mismo te dijo que nos iba a dar una foto y todavía la estamos esperando. Pero, pero... A mí me demuestras con hecho. Tú me demuestras con hecho que hay una transsexual en su equipo de trabajo. Hay una transsexual en la capital que por fin se le dan derecho a la comunidad LGBT. ¿De qué me sirve? ¿Dónde está la transsexual? Aquí en tu identificación. Pero nosotros no podemos pelear por nosotras como los homosexuales no pelean por ellos solos. Ellos pelean por nosotras y nosotros peleamos por ellos. Si no tienen es porque nos hemos ido a solicitar. Ok, vamos a una pausa. El tema está súper interesante. Pero tenemos que hacer una pausa. Así que regresamos en breve a Retorcido. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13. Y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no esté junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa. Usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda. Habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, prensa comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo, veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color. Forma. Vacíos. Imagen. Y texto en Veo, veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la una de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos aquí a Retorcido, donde teníamos un poquito de discusión, de sabor, donde estamos discutiendo, donde ponemos puntos diversos. Y eso es lo interesante y lo bueno de esta comunidad, que podemos diferir, pero aún tenemos que seguir estando unidos. Podemos tener ideas diferentes, pensamientos diferentes, criterios diferentes, pero nuestra meta tiene que ser luna. Tiene que seguir, tenemos que seguir luchando por nuestros derechos. Tenemos que seguir abriéndonos caminos, educando, educando a nuestra comunidad. Y creo que la mejor forma, la mejor forma de decir es hacer. Tenemos que tener eso claro. Una de las cosas que yo quedo sorprendida es que no hemos peleado este año. Todo se ha quedado en absolutamente nada. El cuatrainio pasado hubo un proyecto sobre la identidad de género para las escuelas. Yo no sé. En este cuatrainio, sí. A Ramón Luis o Batia, toda mi gente popular de allá adentro. Yo no sé cómo se ha quedado ese proyecto parado. Expectativas. Perspectivas. Perspectivas de género. ¿En qué ha quedado eso? Nosotros necesitamos llevar eso a las escuelas. Ahora mismito estamos en un proceso educacional en Puerto Rico bien grande. Las escuelas se están abriendo muy grande. Vienen con mejores computadoras, con mejor de todo. Pero si no orientamos a nuestros hijos de respeto, de igualdad, de decisiones desde pequeños, seguimos creciendo completamente en cero. Nosotros tenemos que crecer y dejar esos tabús como personas, como padres, como hermanos. Desde pequeño, Antiel, voy a contar una historia aquí. Yo tengo un sobrino y me pregunta por qué mi amiga usa peluca. Y mi sobrino no sabió absolutamente. ¿Qué edad tiene el niño? Sobre 6, 7 años. Y mi sobrino me dice, Titi, ¿por qué tu amiga usa peluca si es una nena? Y yo le digo, papi, ella es una nena, pero igual que yo. Yo jamás me esperaba que mi sobrino supiera que yo no sabía. Y me dice, ¿cómo que tú? Y yo le digo, papi, pues una nena que antes, ¿antes qué? Y yo, pues que fue nene, pero de ahí yo tragué, porque yo dije, Dios mío. ¿Cómo educar al niño? ¿Cómo educar? Porque ahora mismito, yo que estoy en este ambiente, soy totalmente sin educacional, sin educación completa, en cómo decirle a un sobrino o a una persona pequeña lo que soy yo, cómo entenderlo, cómo él lo puede coger. Y me dice, ¿cómo que como tú? Y yo le digo, pues papi, porque yo era un nene antes, pero me cambié, Titi, tú vas para el demonio. Y yo le digo, papi, no, ¿tú sabes por qué? Porque a las personas cuando les faltan una mano, cuando les faltan un pie, y le ponen el pie para que esa persona pueda caminar, a mí me faltaba cambiarme a ser nena para yo poder ser una mejor persona. Muy bien. Ah, pero me la tuve que ingeniar ahí. Dice, yo con 33 años todavía no sé cómo explicarle, por eso pido donde esté este proyecto. Entonces, si nosotros, ahora mismito, ese sobrino mío me podía a mí educar, y lo tuve que yo como que marear, como tratar de ponerlo. Pero yo pienso que lo hiciste muy bien, porque le hablaste a su nivel, le trajiste un, o sea, no le hablaste con unos términos que él no pudiera entender. Eso es una de las cosas que en mi familia siempre hemos valorado. En mi familia se hablan desde lo pequeño bien en punto. Ella es transexual, ella es una nena, aquí no se tocan tus partes, si alguien te toca tú sabes rápido venir a donde mí. Si a un niño se le puede enseñar esas cosas básicas, porque a un niño no se le puede enseñar en una escuela, respeto, porque ese proyecto lo que crea es un respeto sobre ese niño. Sí, a la diversidad, a la inclusión. Cabe también, obviamente, que yo en parte, porque no sabía de este proyecto que estaba en movimiento, pero sí también, no solamente es tirarle la culpa a gobiernos o no gobiernos. Lo importante, no tan solo de este proyecto que esté cerrado, es ver la posibilidad de que todos los educadores se levanten y tengan el interés de fomentar este proyecto. ¿Por qué digo fomentarlo? Porque vemos como todos lados, tanto educadores como todos no están todavía muy preparados. Entonces hay que ver qué tan preparados se encuentran los educadores en todo el sentido de la palabra para aceptar y poder llevar este mensaje. Entonces hay que orientarlos a ellos, que ellos se eduquen también y que dentro de esa educación que ellos entiendan que el mundo está cambiando para que ellos puedan enseñarle a la nueva generación lo nuevo que es el mundo. Porque esta generación de educadores se ha quedado también, por decirlo así, en este campo viejo. Y esto que, pues, la educación antigua, lo mismo de siempre. Entonces hay que enfocarle a los educadores que aprendan que hay cosas nuevas y que hay que llevar esa educación nueva. Es muy cierto que hay que empezar educando a los niños desde su educación escolar a su educación universidad, ¿verdad? Porque todavía hoy día hay profesionales que dan clases, profesionales que son profesores y no saben realmente cómo tratar a una trans o a alguien de la comunidad LGBTT porque ya me pasó y tuve esa experiencia que, por eso, este, el licenciado Joel allá de Derechos Civiles hizo una querella ahí y en la universidad MBTI y ahora están dando la identidad de género a todos los profesores y comienzan a hacerlo también a los profesores de la salud en MBTI. A mí en 10 me votaron de la escuela, la directora, y no se lo permití. A ella me llamó a la oficina, me dijo, usted está suspendida con sus dos hermanas porque vestíamos de mujer y yo le dije, enséñenme las notas, búsqueme de todo porque voy a llamar todos los canales y aquí se va a formalizar. Y ahí vemos que los mismos educadores no están preparados tampoco. No perdamos de perspectiva, que nosotros no nacemos de la nada. Nosotros vivimos en una sociedad, nosotros se nos educa, nosotros tenemos unos valores que se nos van inculcando desde pequeños, unos valores y unos principios, tanto religiosos, políticos, académicos, hay muchas cosas, muchas construcciones sociales y nosotros como profesionales de la salud estamos enmarcados en nuestra educación y todo lo demás está enmarcado en este ambiente y en esta educación en la que me desarrollo. No es lo mismo quizás yo vivir en otro país donde la política, donde la visión de la mujer es diferente, donde se ve a la mujer con otra educación, con otra perspectiva. O sea, no podemos perder eso de perspectiva. Lo que sí tendríamos que hacer es absorber, estar conscientes, educarnos de dónde estoy, el aquí, el ahora y hacia dónde quiero llegar. ¿Qué necesito? Necesito cambiar una mentalidad. ¿Cómo yo cambio una mentalidad? No es de la noche a la mañana. Educándonos. Educando, dando ejemplos, viviendo, viviendo lo que soy y cómo soy, no escondiéndonos, no tirando la piedra y escondiendo la mano. O sea, tenemos que asumir unas responsabilidades y como siempre he dicho desde el primer programa, tenemos que tener el cuero duro. Porque los que tenemos el cuero duro somos los que salimos a la calle, los que estamos ahí, los que nos decimos, yo tengo trabajo tal día, pero yo voy a sacar mi tiempito. ¿Por qué? Porque en la medida que yo lucha por un derecho, ese derecho se va a beneficiar a mis nietos, cuando los tenga algún día que todavía no va a ser. Espero que todavía, ¿verdad? Pero yo siempre he dicho, yo hago esto porque mañana, si uno de mis nietos es gay, que viva con la frente en alta, que viva orgulloso y que no sienta las piedras que hemos sentido nosotros. Yo todo lo que hago, lo hago para que otra persona viva lo que yo no pude vivir. Si yo no tuve derecho en mis tiempos, otros que disfruten los derechos que yo pude pelear. Ha sido intenso, pero ha sido interesante y rico el vivir estos momentos porque nosotros hemos sido parte. Nos queda poco tiempo. Esa es mi satisfacción. Sí, nos queda poco tiempo. Así que, en resumen, me gustaría que cada una dijera algo antes de irnos. un mensaje corto. Yo lo único que le quiero decir a la comunidad, en los proyectos, por favor, vamos a apoyarnos. Vamos a sacar a nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos que nos apoyen. Vamos a apoyar a quien nos apoyas. Del partido que sea, busquen su plataforma. Conozcan qué necesidades tienen, qué ustedes se benefician en su plataforma. Si no conoce a quién usted va a votar, no vote. Por favor, como pueblo, piénselo. Conozca, edúquese y busque familiares para nuestro pueblo. En dos años volvemos a tener esta conversación antes de las elecciones. Yo lo que puedo decir, siempre le he dicho, y cada vez que tengo la oportunidad de poder hablar, en la unión está la fuerza y yo entiendo que lo que tiene que hacer la comunidad es apoyarse un poquito más. Yo ahora no voy a hablar de política, ahora no voy a pedir votos por nadie, ni que evalúen eso, sino que se evalúen ellos internamente y piensen qué es lo que quieren ellos para ellos y para un mañana. Y a base de eso que trabajan. Entonces, yo viéndome lo que yo quiero en el mañana, por eso cada vez que hay alguna pelea, alguna lucha, por eso estoy ahí. Porque yo quiero que en el mañana yo poder decir, yo estuve en esa lucha que a pesar de que se tardó 10 años o 15 años, la pude ver lograda, la pude ver finalizada. Entonces, para eso se necesita bien claro. La clave es apoyar, tirarse sin miedo, sin ocultarse, porque somos libres. Y para tú ser libre necesitas tú mismo identificarte lo que tú eres y no esconderte. Y en ese momento vas a ser libre. Y para la libertad significa apoyar cada paso que demos en cada proyecto que hagamos. Bueno, ya las chicas han dicho todo. Vamos a estar aquí el tercer miércoles del mes con estas conversaciones ricas y calientitas. Para la próxima vamos a tener un abogado de derechos civiles que siempre nos acompaña a nosotras y nos gusta hablar de todas estas leyes y de educar. Y qué mejor que un abogado que nos eduque y nos enseñe cómo seguir trabajando para nuestros derechos, que todos los tenemos, y por nuestro bien. Y les solto a que abran esa plataforma de educación para los estudiantes en las escuelas elementales. Bien. Aquí damos por concluido este programa. Bien interesante. Esperamos que la próxima, pues, sigamos teniendo estas conversaciones. No se olviden de seguirnos a través de bonitarradio.net. Somos retorcidos. Nos vemos el próximo miércoles. Y bienvenidas. Y que no sea la primera, que sea la primera, pero no sea la última. Gracias. Buenas noches. Somos Bonita Radio. Síguenos en www.newstrand.tv y el canal de Bonita Radio. En bonitaradio.net, facebook.com de Bonita Radio. Y en Twitter, bonita-radio. En fin, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.